La fallecida actriz Lupe Ontiveros por fin fue reconocida en una brillante fiesta gala en Hollywood, una premiación y la verdad que Lupita Herrera nos tiene todos los detalles de lo que pasó. Inmortalizado y honrado quedó el nombre de la actriz Lupe Ontiveros al presentar la primera gala de reconocimientos con su nombre, donde se premia a los mejores actores latinos de Hollywood. Estamos aquí también reconociendo a nuestros artistas latinos y también esperamos el día que podamos mirar más de nuestra gente, porque siendo que somos tantos aquí en Los Ángeles con tanto talento y todavía nos hace falta que ocupen más de nuestra gente aquí en todos los estudios de películas, de televisión, etc. Pero vea la reacción de molestia del actor Zay Morales al criticar a la Academia de los Oscars por olvidar incluir a Lupe Ontiveros entre las estrellas que murieron el año pasado. Esto durante la más reciente entrega de la Estatulla Dorada. Eso me dolió mucho porque ella no fue solamente una actriz latina para latinos, ella estuvo en películas de muy largo metraje y actuó con gente que todo el mundo conoce y me dolió mucho que yo no vi bastante de esa gente en su servicio funeral. La actriz Gina Rodríguez también fue nominada por su participación en Philly Brown, donde compartió créditos con Jenny Rivera y nos confesó su naciente amistad con los hijos de la diva. El galardón y reconocimiento a la actriz Lope Ontiveros lo recibieron sus tres hijos, quienes agradecieron a la industria sin dejar de enfatizar que los sueños se realizan con amor y perseverancia. Para Estrella soy Lupita Herrera.